Hola, soy José Luis Góin, miembro de la Iglesia de Bariloche e integro la Secretaría General. Hace un tiempo, cuando empezamos a reunirnos para ver cómo iba a ser esto de la primera asamblea virtual de nuestra Iglesia, tuvimos que recurrir a un ejercicio bastante interesante de imaginación. Pensar cada uno de los pasos que teníamos que dar y, sobre todo, mantener la tradición democrática de los metodistas, que todos puedan participar. Para ello, destinamos un bloque importante de tiempo para el trabajo en comisiones, para que los temas se puedan profundizar, que no haya apuros y que cada uno pueda expresar lo que más siente. Con el sistema de votación, estamos pensando en algo bastante más ágil e innovador que nos pueda facilitar la tarea de elegir las próximas autoridades. Vamos a extrañar las balotas, como también vamos a extrañarle el cara a cara y los abrazos, eso que nos sensibiliza cada vez que nos encontramos. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe y que haga que ésta sea una asamblea, como las otras, aunque en otro formato. Que así sea. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe.